No veo nada, veo a una persona, veo a un humano. Es que no existe en mi mente la categorización, es una persona tal cual como yo, como Samira, como todos. Claro, gracias. Continuamos con Manuel Solís, hablándonos un poco de las consecuencias de la discriminación en las redes sociales. Gracias. Ok, creo que entre consecuencias es una rama un poco extensa, pero terminando el punto de mi compañero acá, Stephen, sobre el miedo al cambio, es como la fuerza que tienen las redes sociales en el cambio, porque como dijo John Niwa, cambiar es vivir. Cuando éramos jóvenes nos gustaban unas cosas y después de adultos nos gusta totalmente diferente y la fuerza que tienen las redes sociales al cambio. Yo puedo subir un video ahorita promoviendo tal vez muchas cosas y muchas personas tal vez la hagan caso, tal vez no, pero esa es la fuerza y el potencial que tiene una red social. Y cuando nosotros subimos cosas sobre la comunidad, hay muchas personas que están de acuerdo como hay muchas que no. Y esa es como la ideología que tiene el cambiar y el vivir. Porque muchos quieren seguir viviendo otras reglas, más otros saben que puede haber mejores cosas. Y como me dijiste, muchas de las consecuencias de la discriminación puede ser el bullying, puede ser el acoso, puede ser afectaciones entre personas que se sientan discriminadas por cualquier situación. Como mi amiga Tiffany, que muchas veces ha sido discriminada en redes sociales. Como por ejemplo, le pongo el video de ayer, no sé quiénes habrán visto, un video donde Tiffany estaba promoviendo lo de la feria de empleo. Y yo me río por leer los comentarios y muchas personas decían, dije, ay la Atlas, que mira la gente, y yo no la puedo usar. Hasta ortopédicos y todo me dijeron. Por eso es que muchas personas no están como acostumbradas a esto, pero ella estaba siendo simplemente ella libre, sin prejuicios, sin molestias, sin discriminación. Aunque es algo complicado, pero simplemente... Compartiendo lo que puso, lo que compartió mi amigo, yo les puedo contar que mi experiencia en el momento que me llegó el video a mi teléfono, yo dije, en el 6, esto está pasando. Y la gente me escribía y me decía, dije, amiga, estás famosa. Y cuando vengo a ver, el video se estaba viralizando, las visualizaciones, los comentarios, la gente comentaba. Y después el video de un ladito saltó a otro. Y ahora estamos hasta en una cuenta con editación y todo, como que en el espacio yo volando. No, yo no, que fuera pato, pero bueno. Pero yo creo que si hubiese sido otra persona, lo primero que hubiera hecho se hubiera puesto a llorar. Pero como ven, hoy estoy aquí sentada en este bendecido y abuso pato, hablando con ustedes. Porque lo más lindo de la vida es sentirse orgullosa de lo que uno es, alzar la voz y respetar nuestros derechos. Porque si un chico heterosexual, una mujer lesbiana, o va caminando por la calle y lo empujan, ¿por qué lo tienes que hacer? O sea, todos tenemos derecho a ser felices. Y es momento que alcemos la voz y digamos, yo soy LGBTIQ+, y no me avergüenzo.